Estamos en HafenCity y mira esta embarcación, la gente paseándose, es mediodía de agosto y ahora te presento una de las construcciones más polémicas que ha tenido este lugar y es el El Filharmoni, es un edificio muy moderno que ha costado cerca de 800 millones de euros construirlo pero tuvieron que dejar la base para no perder ese estilo de los ladrillos, de las construcciones de esa época toda esta parte de acá que ya tuve esos edificios modernos, eso todos han sido con la misma construcción desde color rojo, para el lado de acá a la izquierda están los depósitos de café y para el lado de acá a la derecha está Unilever que es una empresa holandesa y donde llegan los cruceros y se encallan ahí se puede decir toda esta parte de acá antes era llenecita de barcos que traían la mercadería en bolsas pero ahora ya las traen en el puerto de Hamburgo que está acá a una distancia de 5 kilómetros y ahí llegan todos los containers bueno, este es un lugar más hermoso tú todo esto lo puedes hacer caminando, no necesitas de un guía, no necesitas que nadie te lleve porque simplemente vas avanzando, acá empiezas, este es el HafenCity y sigues caminando, vas a ver el Philharmonie y sigues para adelante y te encuentras con el puerto de Hamburgo bueno, espero que te suscribas, espero que pongas me gusta siempre vas a encontrar videos de toda época, en verano, en invierno de este lugar tan bello y hermoso que es Hamburgo ¡Adiós! 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 ¡Adiós!